la toallita no la barra tiene la toallita hay que volver a lavar es reutilizable y hasta la pasta de dientes que los hacía falta y yo peleándome con usted por una pasta de dientes nosotros muriéndolo por una pasta de dientes y llenita mire tiene esto vuelve loco a los perritos tiene porque esto sabe que esto lo prohibía lo prohíben que esté al alcance de los niños no sé qué es lo que tendrá vaya entonces entonces este lo que le quiero decir es que nosotros mire bueno muchos angelitos y angelitas nos decían a nosotros que este miren háganle una ranchita al carro de una ranchita al carro y nosotros le dijimos el otro año primero dios el otro año gracias a dios el momento el momento ya llegó el otro año ya llegó estamos en 2023 ya llegó entonces queremos decirle que nosotros tenemos planes pero permíteme primero dar mi opinión lo vamos a hacer al estilo usa como que te llega el carro aquí y hay un ascensor que lleva los carros para arriba y así así van bajando también suben y bajan los carros así hay en eeuu y va a ser el que va a ver aquí no 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 porque usted me dijo al estilo yo ya fuimos a comprar el material yo mire unas laminitas unas varillas que van a doblar con un toque con solo un viento que pase fuimos a comprar del material más sencillito salud no y vamos a comprar del material más sencillito para hacerle la casita al carro ya no ya más de un año aguantado solo no hay contarle que la muchacha los estaba vendiendo otro más sencillito y de repente los atina a ver otro más sencillito total es que vamos bien baratito lo va a salir como pidiéndole a dios que cuando cuando venga un vientecito no lo va a llevar no no se lo lleva de nada no nos ha llevado esas pues mire nada ya sobrevivieron todo el verano pero contarles que donde es que éste quiere ponerlo quiere pedir ayuda opinión opinión pero entonces yo voy a estar de allá de allá aquí caben dos carros mire aquí ve la ranchita aquí aquí permítame aquí es la entrada y aquí quería la ranchita aquí aquí queda bien la ranchita por un lado por un lado por un lado para el otro aquí pegado a la casa pegado a la casa después de aquí para allá y aquí pero si va a haber una enorme casa pero este segundo plan lo planeamos bueno pero los inscriptores le van a ir la verdad yo pero yo miro que no porque me le va a quitar más vista a la otra casa más champitas pegadas entonces 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 yo lo que nos ha quedado arreglar este terreno aquí y utilizar esto porque el carro la el dueño de este terreno aquí lo tenía aquí lo tenía pero lleguemos donde topado el dueño de que lo tenía que ver miren aquí aquí lo tenía y el carro llegaba hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta la ranchita ahora nosotros la idea es así hacer 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 la cocherita sencillita aquí desde aquí pero no volarle páginas al cogote páginas digo yo mire pues no por eso le decía pues cuando nosotros llegamos eran pocos de jocote pero mire y este es riquísimo y como está cundido mira todavía está la ramita mire 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 las flores que están cundidos mire mire como teléfono no pobrecito hay que esté el primer vaya mire entonces maury cuadrate aquí vos para que para que más o menos para que más o menos de la idea la estría entonces mañana viene el material mañana el volado va a partir de aquí porque no vamos a volar ni una rama del techo ajá 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 2 3 4 5 6 hasta aquí hasta ahí de largo de frente de frente de frente ajá 6 de frente a para tres carros a vaya bueno porque a veces los viene visita cuando viene mi hermano le toca solear el carro de él y ahí es que lo meta de un solo si el carro de nosotros está bien malito ya mire ve mire ve bien maltratado tanto que aguantaba el pobre nombre vaya y haga la de aquí pues entonces quiere decir que voy a sacar ese palito de capulín voy a tener que sacar el palito de coco de denan de aguacate lo voy a trasplantar y el palito de de canela si lo vamos a trasplantar vay vaya a vaya entonces y hasta allá hasta la rachita sí porque mire la cosa es que mire allá tenemos el rancho de las gallinas el rancho de los patos aquí la cocina de leña donde tengo el or el horno no donde tengo la el comala y la leña y que continúe desde aquí para acá que quede así que no para que nos quede espacio para caminar porque si lo hacíamos aquí donde yo le decía una área muerta si una área es que no la podemos ocupar para otra cosa no que para una galera de carro ajá no si si mire vaya el jardín no va a parar no vaya a mí está ahí la galera del carro está ahí la galera del carro para esa parte para y nos va a quedar aquí todavía espacio mire para patio para caminar si ajá si entran por este lado ajá entonces el camión para llevar la cosa aquella de atrás ajá porque es un cambio sí 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 ajá no si entonces bueno esta pasada no la vamos solamente que aquí todo esto que se ve aquí así mire ahorita lo veo así pero aquí va a haber un andén sí un andén en un futuro primero dios no, 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 ajá, sí sí, sí, en un futuro ajá no, pero solo uno pero pero cuando tengamos visitas se pueda meter ahí y ajá y allí ya va a estar cubierto del sol y esta área que no la ocupamos mire ve es una área que está ahí y está bien que mejor vayamos alineando allá donde ya las ranchitas vengan para acá a los pies de los pies de los pies? ajá ajá es que yo soy muy bonito mamosa muy bonita mamosa muy bonita eh ajá avance mire entonces vayas déjeme vaya entonces vayan vayan vayanme usted más para allá vaya entonces desde allá del puertón se van a venir así y un solo desde el puertón y un solo y se van a patear un carro aquí un carro aquí un carro aquí un carro así a un poco y aquí no vamos a hacer nada profesional va a ser balastre y rústico no es que y el material que se va a hacer el día pero yo hay una continúe vale entonces resumidas cuentas en resumidas cuentas sólo va a haber que reordenar esta tierra para que quede a nivel lo único lo único que vamos a comprar es grava grava vamos a poner el grava vamos a poner grava para que no se haga lo de acera porque aquí no se hace lodo porque aquí hay grava y arena de todos los materiales cuando se hicieron la casa no y ahí les gusta los perritos ajá ajá entonces lo que es bueno como le íbamos diciendo que este material del que agarramos para la para la champita es un material sencillito de la lámina más barata antes había lámina de cartón va a negrita no era no era de cartón no sé de qué era pero parecía dura listas y la buena pero bueno era buena para los proyectos no pero mire vaya aquí decirles de que es verdad que aquí vamos a reordenar aquí y se va a ver otro 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 ya no es que yo le voy a decir al muchacho constructor de que de que de que tiene que ponerla aquí tiene que levantarla sobre ésta esto no le voy a hablar ni un pedazo no 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 le vamos a hablar nada entonces pero lo que le quiero decir es que vaya si usted me dice no diga en frente de su casa ya la champa haga el conseguimiento a la casita la champa entonces me come un gran espacio de tiempo y se ve una gran caso pero lo que yo le digo es que me come un gran espacio le voy a enfocar esta casa para que vea mire esta casa ahí se ve la casa mire es 11 por 7 vaya mi 11 por 7 y si hiciéramos un parqueo para carrocería como 15 por por no por 10 o 12 nombre sería como esa casa ve sería como el nombre o sea allá porque entonces pero para continuar porque usted me va a decir nombre dina hágale el seguimiento de esa casa la vería bonita tal vez si se vería bonita pero me lo va a robar tierra no es que va a ser es que es que va a dejar de ser la casita bonita ajá yo no la quiero así intacta como era entonces pero mire allá allá está allá está la champita allá está la champita de la gallina va siguiendo bien a la champita de los patos siguiendo bien a la champita de la leña donde yo tortellos y siguiendo después de los jocotes viene la champita de la del parqueo del carro ajá y el parqueo el carro no necesita un gran material así grande fuerte quiero decir fuerte porque porque este solo el carrito hay primero que no dure bastante la cosita la hecha cuidando así es mamita que yo les quería decir que no le robamos terreno esto no no le robamos terreno porque mire no tiene utilidad mire todo esto pero esto sí porque este es el bosquecito donde donde su nieto va a estar platicando con sus primos allá leyendo libros como los de la usa entonces con esto con ésta lo vamos a ir despidiendo mamita se cuidan gracias y mire por fin por fin llegó el momento de hacerle la champita al carro mamita lo van a ir viendo oiga salud cuídense muchas gracias